Hola a todos, lamento venir yo después de tan buen panel que les explicó cosas muy interesantes. Yo quiero brevemente, además de presentarme y saludarlos, comentarles temas que son para nosotros relevantes respecto del emprendimiento y la necesidad, consideramos, de que vayan acompañados siempre de un despacho o una firma de abogados que les pueda ayudar a cumplir efectivamente ese sueño o ese interés que tienen ustedes de emprender. Creo que de lo que platicaron las expositoras también es muy interesante y muy relevante decir que el mundo está tan globalizado que es importante también conseguir firmas de abogados que puedan representarles no sólo en el país donde quieren lanzar, sino seguramente en algunos otros. En ese sentido, Esija, como se los podré platicar en esta presentación o ya personalmente, bueno, pues es una firma que nace en España, tiene presencia en toda América Latina, nosotros representamos la firma aquí en México, contamos con 33 oficinas en 16 países. Entonces, quería platicar ahorita un poco de las reglas que se deben de tener básicas para cuando se quiere emprender, si estamos considerando que requerimos una estructura jurídica básica. Entonces, los tips legales para emprender exitosamente en México, así lo hemos denominado, y lo vamos a dividir prácticamente en tres. Uno sería los aspectos corporativos, el otro sería los aspectos de propiedad industrial e intelectual, y finalmente también todo lo que tiene que ver con privacidad de datos. En ese sentido, pues rápidamente nada más decirles que si queremos constituir una empresa en México, seguramente todos ustedes lo saben, pues se tiene que solicitar un permiso a la Secretaría de Economía, se tiene que constituir esa sociedad, protocolizarla ante un federatario público, se tiene que abrir una cuenta bancaria, inscribirse en el SAT, registrarse en el IMSS, porque seguramente tendrán empleados y esos empleados tienen que estar y formar parte formal de la empresa, aviso de apertura de establecimientos, y cumplir anualmente con todas las obligaciones que se tienen corporativas y de las sociedades. Respecto de gobierno corporativo, pues lo que estamos platicando, al constituir una empresa se crean vínculos de largo plazo con los socios, ahí es muy importante qué tipo de sociedad, qué socios vamos a tener, qué queremos de los socios. Se pueden presentar situaciones en el camino, lógicamente y seguramente las han vivido en alguna circunstancia o situación, pues que empiezan a generarse conflictos entre los accionistas. Es muy común que uno de los socios no esté tan comprometido con los demás, por eso es importante que los estatutos sociales, que digamos que es el acuerdo que hacen los socios, pues estén bien realizados, bien elaborados, y nos den las reglas y lineamientos para inclusive tener mecanismos de exclusión de socios en caso de que haya ya algún conflicto que no se puede sustentar o que no se puede corregir. Intangibles estratégicos, lo que les estaba platicando, no solo es la sociedad per se, hay muchos otros bienes que crea la empresa, que se tienen que regular, se tienen que registrar e inclusive, bueno, pues cuidar. ¿Qué pasa si le dedicas tiempo y esfuerzo para lanzar un negocio y no tienes tu marca protegida? Ese escenario es muy común, sucede que mucha gente empieza a emprender y no se preocupa de registrar su marca. Si bien es cierto que con el uso de la marca se pueden generar derechos, pues puede resultar que esa marca ya la tiene alguien registrada, y entonces es un gran problema. El uso exclusivo de una marca promueve que se vaya adquiriendo distintividad y reconocimiento, lo cual puede representar una ventaja económica para los titulares de esa marca. ¿Qué otras figuras de propiedad industrial tenemos? Slogans y nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, patentes de invención o modelos de utilidad, diseño industrial, secreto industrial. Se pueden proteger también, como aquí lo ven, software, obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas. Todo se hace ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Respecto al último, por último, lo que les platicaba de la protección de datos, los aspectos de tratamiento de toda la información que van a recibir ustedes de terceros, pues aquí se establece, ¿no? Se permite hacer modelos predictivos, análisis de tendencias, marketing personalizado, direccionar su negocio. Antes de recolectar esa información, pues debemos tener en cuenta que hay distintos tipos, datos, ¿no? Hay información de privados, tenemos información de semiprivados, información sensible, datos sensibles. Según el tipo de datos, pues son las obligaciones que tenemos. ¿Qué se recomienda? Pues construir una política de tratamiento de datos personales que tenga sentido con los datos que se capturan y también siempre es necesario obtener el consentimiento de los titulares para utilizar sus datos. Otras obligaciones en materia de protección de datos, bueno, pues la norma mexicana en materia de protección de datos establece una serie de obligaciones que se deben de cumplir, tanto a personas físicas como a morales. Pues tenemos que informar a los titulares de esos datos del tratamiento que les daremos, el consentimiento, tenemos que obtener un consentimiento de ellos, limitar el uso de los datos a los fines que informemos, implementar medidas de seguridad que permitan proteger los datos, cesar el tratamiento de los datos al cumplirse la finalidad. Si yo ya cumplí con el objetivo, yo ya no puedo utilizar los datos que me fueron conferidos o que me fueron aportados. Someter los datos a un periodo de bloqueo, designar una persona en la empresa que, pues, vigile esto, generar evidencia para demostrar el cumplimiento, verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas. ¿Qué recomendamos en esto? Pues crear una política interna de cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales, con la que la empresa puede regular relaciones de consumo, procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, todo ello regulado con la protección de datos personales. Estas son las oficinas que tenemos en Ecija o los países, digamos, donde estamos. Hemos ido creciendo también gracias a toda la globalización y lo que se comenta acá, y Emilio, nuestro socio importante, lo puede constatar, bueno, pues, derivada de pandemia, estuvimos un poco detenidos, digamos, en el crecimiento, pero ahora ya con la apertura nueva de todas las fronteras, logramos que Uruguay tenga ya oficina de Ecija, y bueno, pues, simplemente confirmar, todo la TAM lo tenemos nosotros ocupado, tenemos oficinas y aquí en México estamos a la orden para lo que requirieran. Finalmente, creo que siempre para los emprendedores es un tema importante el de los honorarios, como que les genera, entiendo, complicación, pues, el invertir dinero en un emprendimiento que no necesariamente va a funcionar, pero sí es recomendable hacerlo, lo consideramos así, y nosotros empatizamos mucho con las empresas, los emprendimientos, y siempre buscamos la forma de poderlos asesorar con cuotas mucho más económicas del mercado para que, pues, en una forma podamos asociarnos en el sentido de que si el negocio prospera, bueno, pues, nos vaya bien a todos. Pues, muchas gracias por escucharme.